Bien, buenos días compañeros. Vean, estamos acá en Sucua, en Talleres y la Tonería Concept, la Tonería y Pintura. Vean compañeros, acá se da el trabajo de todo lo que es enderezada, pintura de vehículos, chasis, todo lo que es compactos, enderezada y pintura lo mejor de lo mejor, compañeros, acá en Talleres y la Tonería Concept, acá en Sucua. Vean compañeros cómo entran los vehículos acá y vamos a tener ese gusto inmenso de entrevistarle a este gran emprendedor para que vean ustedes cómo se desarrolla el trabajo acá en Talleres y la Tonería Concept. Vean compañeros, es un arte el taller de la Tonería Concept. Acá se trabaja lo que es enderezada, pintura, compactos. Buenos días, compañero, buenos días, qué gusto inmenso saludarle a usted. Oiga compañeros, sabemos que acá la empresa da un servicio de todo lo que es pintura automotriz, enderezada y compacto. Cuéntenos compañero, por favor. Bueno, nosotros nos caracterizamos de lo que es enderezada de compactos, certín, lo que es modificaciones de vehículos, trabajamos lo que es de fibra de vidrio, modificaciones abarca todo lo que es estanchamiento de bóveda, arachinamiento, faldones para los vehículos. Y la creatividad también del artista, ¿verdad? Obviamente, el cliente dice y nosotros estamos encargados de hacer. Oiga compañero, y una pregunta especial. Por ejemplo, yo sé que acá en la empresa se utilizan las mejores pinturas, los mejores materiales y eso es bueno, es importante porque también trabajar con materiales de durabilidad, la garantía es esa de acá de Talleres Concept. Claro que sí. Nosotros nos caracterizamos en utilizar material poliuretano. El material poliuretano es un material que viene ya, o sea, las latas, los acrílicos que eran ya en el pasado, ¿no? Ahora trabajamos nosotros con materiales poliuretanos. ¿Qué quiere decir eso? Que es material catalizado. Bueno, puede ser que haya humedad, frío, el clima caliente, lo que sea, pero no hay problema en eso porque como tiene catalizador, el material se seca enseguida. Ya sea primer, ya sea barniz, ya sea pintura en bicapa, en monocapa o en tricapa, lo que sea, de igual se seca porque llevan catalizador. Claro, y vean compañeros, la garantía de acá este gran profesional es que este vehículo, por ejemplo, va a quedar como nuevo y excelente. Y no solo esto, vean cómo llegan los vehículos acá, compañeros, y cómo salen. Es un proceso extraordinario y mira, acá estamos enfocando lo que es el taller de la zona de lo que es el enderezamiento de compactos. Oiga, compañeros, hablar del taller y la tonería Concept acá en Sucúa es hablar de lo mejor en lo que es la técnica de la pintura automotriz. Oiga, compañero, este reportaje lo vamos a poner en ecuatorianos triunfadores porque son ecuatorianos, son artesanos que en realidad ponen alma, vida y corazón en el trabajo a ellos encomendado, ¿verdad, compañeros? Y la garantía está en los años de servicio. ¿Cuántos años, compañero, de servicio acá en Sucúa? En Sucúa estamos trabajando ya 11 años trabajando aquí en Sucúa, pero nosotros venimos también desde Cuenca, desde Cuenca. Ya. Cuenca la vendría a un taller, puesto por la coche. Pero nos decidimos venir acá ya que Sucúa es una ciudad bonita, bonita, tranquila para los niños, para uno mismo. O sea, es más tranquila, es un poquito, digamos, sano. Claro. Por eso nos decimos acá. Oiga, compañero, o sea, en otras palabras, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Exacto, correctamente. Y Dios solo, él sabe dónde tiene nuestra vida. Correcto. Oiga, mijo, déjenles el teléfono para que le llame la gente ese reportaje. Usted pone el taller. Es importante que vaya en las redes de YouTube porque le van a ver taller de la tonería y pintura Concept Sucúa Ecuador. Y lo más importante que, como les digo, compañeros, es un servicio garantizado. Por ejemplo, a este vehículo, ¿qué le está haciendo, compañero? Pero vean, vemos un trabajo muy minucioso. Este carro fue cambiado a los pisos, dado batefiedra y estamos en el procedimiento de acoplar, vamos a acoplar todo lo que son piezas, vamos a tratar de sacar todo el material posible de la carrocería, lo que es coco, espadas, puertas, estamos en el proceso de preparación, se llama. Ahora, en cambio, el carro que está ya está aquí, ese es una... Vamos para allá. Ah, ya, correcto, sí, ahí vemos. Miren, vean, compañeros. En la cual fue impactado aquí en esta parte. Ya. Como se puede apreciar, aquí es la parte de la rueda. Sí, correcto. El costado no puede pasar, pues para acá, en medio. Pero con las papilarias, corto power, con aire, se le jaló y prácticamente no la masilla, solo va a ingresar. Sí. Es importante que los clientes muchas veces requieren esto y es más, eso da de qué hablar en la cartonería. Eso, de dejarlo de allá en su punto y estamos en el proceso de idea de... vamos a pelarle todo, está pelado todo de hecho y vamos a dejarle cero, cero masillas, dejarle lo mejor posible. Excelente, me parece a mí excelente. Vean, compañeros, acá se ha hecho un trabajo de lo que es suelda, enderezamiento de lo que es la parte trasera de la camioneta. Pero lo importante es que, en realidad, el vehículo queda como nuevo, no se va a notar el arreglo que se lo realizó y lo importa, compañeros, cómo va el proceso mismo. En todo caso, compañeros, yo les recomiendo algún rozamiento de su vehículo, alguna parte, un desperfecto en la zona de lo que es la carrocería. Vengan, compañeros, van a ser atendidos como ustedes se merecen. Y estamos hablando de un gran técnico emprendedor radicado acá en Sucua y lo más importante que taller y la tonería Concept tiene el concepto de lo que es creatividad, lo que es emprendimiento técnico, lo que es calidad de trabajar con buenos productos, dar un buen servicio de calidad. Y no solamente acá, Sucua, compañero. Estamos hablando de gran parte de la Amazonía, lo que es Sucua, lo que es Macas, todos los cantones alrededor de acá, ¿verdad? Eso es importante. Vean, mijo, ¿con quién tenemos ese gusto inmenso para que la gente le conozca? Mi nombre es René Bermeo. Estamos en todos los serviles, a la ciudadanía de Macas, Sucua, Logroño, Méndez, Guambi, Guantin, Marianita, todas las partes de alrededores. Entonces, incluso también le hacemos una cordial invitación para que venga, conozca lo que es la Amazonía, lo que es del oriente, ya que tenemos muchos lugares bonitos porque... Por conocer, por disfrutar y por estar con la familia. Por favor. Entonces, le ha dado una cordial invitación para que venga y conozca. Oiga, mi señor Bermeo, déjales el numerito celular. Encantado. El número en que me pueden contactar es 099-490-0929. Igual, tanto en móvil como en WhatsApp, no hay problema. Correcto. Y la dirección exacta de acá del taller, por favor. Entrada Barrio La Cruz, vía Tambache, en plena esquina. Ahí estamos ubicados desde un letrero, dos letreros que se le conozca. Correcto. Y además de eso, vemos que acá el compañero que tenemos el gusto de entrevistar es un gran aficionado a las motos y al deporte tuerca. Claro. Sí, también nos adicionamos a eso. Y nosotros, como le dije al principio, todo lo que el cliente desee y todo lo que él pida lo hacemos. Por ejemplo, esta moto. Ya. Esta moto. Ya, mole, porque mole. Tuvo un siniestro en lo que es parte frontal lateral. Se rompieron todos los plásticos y estamos en un proceso de reconstrucción. Para, como trabajamos, vuelvo y repito, es fibra de vidrio. Entonces, eso. Vean como quiera. Vean como quedó la moto, compañeros. Y con todos esos repuestitos que le va a poner acá, vean, es excelente. Oye, compañero, no me queda más que agradecerle este reportaje que se queda para la historia en el grupo de ecuatorianos emprendedores. Vamos a poner taller de la tonería Concept. Concept. Un concepto más para el cliente. Sucua, Ecuador. Muchas bendiciones, mi señor Bermeo, un profesional muy joven, excelente, respetuoso de los gustos de los clientes. Y eso a la gente le encanta. Inclusive a mí ya me está dando el gusto de traer mi vehículo y va a quedar como nuevo. Excelente. Claro, claro. Muchas bendiciones. Encantado. Saludos cordiales y un fuerte abrazo a la casa. No, no. Bendiciones a usted por recibirnos. Gracias, suerte. Gracias. Chao.